Hola mis amigos de Youtube, sean bienvenidos una vez más a mi canal, en el cual explicaré bien este video, ya que en mi comunidad todo el mundo voto por la subasta de que explique bien este video así que veanlo completo, dale like a mi... Ayúdame... Bueno, empecemos confirmándoles que mis suscriptores no son bots, y son traídos por las visitas de mi canal. Y les dejo unas imágenes para que confirmen ustedes mismos. Bueno, esto es más que suficiente para confirmarles a ustedes. Ahora vamos con el punto después de la intro señores. Suscríbete. Bueno ya dejemos la mierda y el relleno, y comencemos con el video amigo. Bueno en el tema de esta técnica, no serán como la explican varios youtubers de todo Youtube, no, será mejor ya que habrán muchas más técnicas que te ayudaran a ti, y a tu canal de Youtube. Como por ejemplo, los títulos de tus vídeos y el contenido, cuando hablamos de los títulos de tus vídeos, hablamos de títulos con palabras claves, es decir títulos que sean claves de búsquedas de Youtube, en la actualidad como el Fortnite, o el Free Fire. Como podrás saber los títulos de tus vídeos deben ser largos, la duración de tus vídeos también, como de 4 o 16 minutos para no exagerar, y el contenido de tu canal, debe ser o debe empezar, de todo un poco. También las miniaturas y las fulanas tags, originalmente llamadas etiquetas, las cuales las aplicas en la barra de etiquetas, y en la barra de descripción de tu vídeo, se aplican por comas las etiquetas XD, en el tema de las miniaturas, ellas deben ser personalizadas, y con una mega edición, para personalizarlas debes antes, verificar tu canal y configurarlo, las miniaturas hacen que las personas que vean tu vídeo, den click ya que la miniatura es llamativa y tiene edición XD. ¡Suscríbete! ¡Hola amigos! ¿Saben quién soy verdad? No. Bueno, me presento soy la luz de la verdad y de las visitas XD. Bueno en el tema de promoción de canal, soy yo el experto XDDDD, por parte de las promociones gratuitas, lo único que hay que hacer, sería publicar tu enlace de un vídeo con algo amable por todas tus redes sociales, y grupos con amigos y familiares. Por parte de colaboración e invitarlos a suscribirse XDDDD, y por parte de las promociones de plata papus, de dinerito duro XDDDD, en el cual deberemos pagarle a cualquier canal con bastante sub, para que nos promocione en su canal. Pero antes, como siempre debes tener un contenido con buena edición, buen interés y buenas miniaturas XDDDD. Oye Máster, deja las putas explosiones... Y bueno, como deberás saber estas son las técnicas finales, donde aprenderemos a usar la paciencia, claro que esto nos ayudaría mucho más si aplican todo lo que se ha visto en el vídeo, así que presta atención a lo que te voy a decir amigo. Suscríbete, claro en PesmosXDDDDD, presta atención amigo, lo primero que debemos hacer, será subir nuestros ingresos en Youtube y luego bajarlos de trancazo. Si te preguntas que como así, o como subo mis ingresos y todo eso, bueno, lo único que hay que hacer, sería subir un vídeo semanal o si podemos subir más de uno por una semana, pues mucho mejor. Pues, eso nos ayudaría mucho también, el sub por sub, que nos ayudaría a tener más sub y visitas en el canal, por parte del inicio y no el vídeo amigos, es decir que nuestros ingresos pondrían nuestro canal de primero, como cuando busca el nombre de mi canal y filtras a buscar canales, te darás cuenta, que hay más de 100 canales por mi nombre y muchos canales tienen más tiempo que yo, pero como yo subo vídeos y me empeño al conseguir sub y visitas, me mantengo por arriba de todos, lo que demuestra que mis ingresos están arriba XDDDD, es decir que si subes un vídeo por semana y haces sub por sub, logras mantener tus ingresos arriba. Ahora te pido que prestes más atención amigo, lo que debes hacer ahora será que una vez mantengas tus ingresos arriba, lo mantendrás así subiendo vídeos de todo un poco. Con las megas miniaturas, etiquetas y títulos de tu vídeo, ahora, presta más atención amigo, pues, lo mantendremos así por un total de un año o más en el cual tu canal debe tener más de 115 vídeos en el transcurso de ese tiempo vale, y vamos a deshabilitarnos de nuestra cuenta de Google entera, con la que tienen su canal, por 3 meses como mínimo o por 5 meses como máximo vale, por eso les deje que debemos aplicar la paciencia, y en el culo resistencia XDDDD, pero si hacen todos los paso, estos les serán muy útil mis amigos, ahora hagamos lo último de la noche mis morenos. Y bueno, como última técnica y más útil XD, tendremos que personalizar nuestro perfil y portada, nuestro canal. En el tema de configuraciones, verificar nuestro canal, crearle y aplicarle una licencia a todos tus vídeos y a tu canal, y como último configurar las etiquetas de tu canal y las de tus vídeos, y configurar cualquier otra tontería que veas tú útil. Pon empeño tú y yo también crezcamos todos XDDDD. Ok, entonces, presta atención amigo, es útil la verificación de tu canal, y la licencia porque tendrías un permiso de tu contenido en YouTube, y las etiquetas, son las claves de las búsquedas en coincidencias. Por lo que tu canal o vídeo lleguen de primero, o sea posicionen más arriba cuando busquen algo XDDDD, acuérdate que los ingresos son la otra clave para conseguir visitas, ya que al aumentarlas y bajarlas de trancazo, como se vio en el vídeo, estarías mejorando todo haciendo que tus ingresos suban de manera recomendada. No sé qué les ha parecido al vídeo, amigos espero que les haya gustado, denle like, y suscríbanse nos vemos papus.